¡Bart Boys! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Skin Club el día de hoy, noticias frescas para todos porque el evento de New Hope ha finalizado, lo que quiere decir que podéis ver aquí los resultados hay que decir literalmente que me he metido justo cuando ha terminado, lo que quiere decir que todavía no están los ganadores echar un vistazo a la página, los que habéis depositado durante el mes de mayo bueno, durante el mes de mayo y durante todo el tiempo del evento, porque ha sido más de un mes apareceréis por aquí, no sé si solamente va a dar el número del ticket ganador o pone el nombre como siempre han hecho pero, estad atentos porque todas estas skins del nivel 1, del nivel 5 que son todas estas, ya con premios de 600 pavos del nivel 9, con un huevazo de premios también, nivel 13 ya entramos en cosas magníficas, nivel 15 nos vamos de las manos y por último creo que era el máximo, ¿no? el nivel 16 todos estos van a tener un ganador y además, recordaros amigos que hoy es día 30 de mayo lo que quiere decir que queda hoy y mañana para que acabe el mes de mayo, así que finaliza también, mañana último día para depositantes de Skin Club de mi canal, que siempre tenéis el link en la descripción para el sorteo mensual de depositantes que tenéis todo esto como ya dije, este mes de mayo era mi cumpleaños y vamos a hacer un sorteo así que hoy se va a producir ese sorteo para todo el mundo que apoya los vídeos en mi canal y va a ser a través de Twitter porque es la única manera de haceros cooperar de alguna manera y saber quién participa o no porque si pongo comentarios ya sabemos lo que va a pasar se va a volver esto un pifostio y luego me voy a volver loco para elegir un ganador así que entraréis todos en el sorteo de esta magnífica M4A4 Rey Dragon Fatronikon Statra con un precio de 50 pavos requisito, pues será seguirme en Twitter estar suscrito en el canal de YouTube dejar un me gusta en este vídeo y dar un retweet en el tweet ya está, típico sorteo me duele un poquito grabar este vídeo justo en este mismo instante porque, como os digo ha terminado el evento de New Hope y ya sabéis que a Skin Club le molan mucho los eventos así que no dudo que literalmente en 4 o 5 días tengamos un nuevo evento el cual podamos disfrutar nos lo pasemos pipa pero, de momento amigos míos nos toca esperar a ver con qué evento nos sorprenden como ya sabéis amigos todos los sorteos de depositantes de cada mes se dan en los primeros vídeos del mes siguiente es decir, en el primero o segundo vídeo de junio daré los ganadores del mes de mayo las 4 skins de Autotronic de cuchillos para los depositantes ¿qué quiere decir? quedan 2 días así que si queréis entrar en ese sorteo tenéis que depositar desde el enlace mayores de 18 años y tenéis un 10% extra de bonos de depósitos si entráis desde ese enlace lo que quiere decir que si vais a depositar podéis utilizar los enlaces de la descripción con algo parecido a esto pero os pondrá un código en medio y ese código podéis obtener la recompensa directamente desde el código que os pone en grande obtener recompensa o podéis copiarlo y pegarlo aquí y depositar de cualquiera de las maneras que os salen a la izquierda de todas ellas os van a dar un 10% extra de bonos de depósito y además entráis en el sorteo que estáis viendo este vídeo y es principios de junio y no sabéis lo que pasa no os preocupéis porque en junio también habrá sorteo para depositantes dicho esto amigos bienvenidos seáis todos a nuevo vídeo es que vamos a liarla vamos a ver qué tal está la balance vale ya sabéis que es una de mis cajas favoritas lo primero hecho de que tienes una AK de 15 pavos que recuperar prácticamente todo con un 11% ok y tienes la SG también con bastante por favor te tienen que caer 2 para recuperar te tienen que caer 2 que habitualmente la suelta o sea esto no no es que haya tenido muy buena suerte tienes literalmente un 22% de ganar pasta pero bien por favor otra ok doble AK ganamos 5 pavetes bueno 7 batalla 21 pavos voy para adentro venga 3 de estas de 3 pavos que son lamentables son 9 una cover 1.93 de momento vamos por delante 3 pavos de caja el pillacacho 1.93 me remonta 3 céntimos 7 céntimos el AK nos acaba de meter por favor una cover gorda nunca me das nada ok vamos la cover salvando a poke let's go desde cuando a mi las cover me sueltan dinero no me lo puedo creer y menos una batalla de cajas y es un puto de gracia las batallas bueno pues está claro que lo vamos a volver a hacer y ahora no nos resta dinero lo que quiere decir que fucking GG 247 pavos recuperamos absolutamente todo vale como si hubiéramos vuelto así seguimos con el buen porcentaje del 22% del AK no es tan malo un 22% lo que quiere decir que una de cada 4 habitualmente son AK empezamos fuerte o sea me podría dar otra sin problemas y no fue no fue pero bueno hemos ganado pasta y eso me interesa 40 pavos no hemos ganado pasta madre mía de mi vida las P250 de verdad me acabas de hacer eso tío es que la P250 es puto lamentable no espérate que me da vale me tienes que dar 2 ok dame 3 dame 3 por favor una de las AK es buena 29 a las 2 65 tampoco hemos ganado mucha pasta hostia la P250 tío han quitado la que tenía esta track que por lo menos te quedabas prácticamente igual estampada la Exclusive para mi es una caja bastante molona me recuerda mucho a la mía es verdad que son 31 pavos pero arma que te toque arma que mola bueno USPS World War 0,014 estaría muy guay una Fizerpen un Karambit aquí nos cayó por favor oh my god en Minimalware cuánto cuesta eso 190 clonchos madre mía de mi vida a tomar por culo bicicleta no si iremos a URI 155 400 si me da 200 esto es una verga esto es una vallaina 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 por todos los lados bueno pues depende del estado de alguna de estas estampada todas y además no depende 52% o sea 52% de posibilidad de que caiga y me caen 4 de 5 o sea literalmente te pueden caer 3 o 2 si tienes ya mala suerte 3 si tienes buena suerte 2 ok 2 vale USPS por favor que sea buena 34 48 134 está un poco traviesa el día de hoy a ver vamos a seleccionar todos tenemos 649 pero podemos quitar literalmente hacer un upgrade de 204 por ejemplo buscar algo que ya nos guste con un por dos por ejemplo voy a ir dándole a ver si veo algo que realmente hombre un talón pero es Battle Scarlet ya sabéis que a mi me mola mucho lo Factory New así que lo primero que voy a hacer es buscar Factory New Factory New ok 417 pavos nos podemos jugar literalmente mira podemos intentarnos sacar este Hutzman Knife que me mola bastante y es un 56% pero le voy a quitar dos armitas de estas que se nota 159 vamos por favor vete a la derecha por favor 44,22 44,22 lo empezamos a celebrar ya porque nos lo vamos a llevar Hutzman Knife cuchillo cazador diente de tigre Factory New y con esto amigos míos confirmamos que recuperamos prácticamente todo no me lo voy a sacar aunque debería ahora se viene la estampada todos lo sabemos así que voy a hacer un por 5 no incluso un por 10 no es que un por 10 un por 20 total si cae que caiga algo gordo venga a la izquierda 4,6% sería muy gordo como caiga aquí me rayo no va del todo mal no se va a pasar era derecha era derecha amigos era derecha esta era derecha vale ha caído derecha vamos a hacer otro upgrade por 20 a la izquierda literalmente algo que me mole 4,4 no va a llegar vale se va a atravesar a la derecha y creo que ha llegado el momento de hacerla dos derechas literalmente esto es el medio dos derechas vamos con uno un poquito más gordo a la izquierda con todo esto un por 2 y es más es más creo que lo podemos pillar creo que lo podemos pillar hemos dicho la VPN un poquito allí a la izquierda 38% por favor no me lo hagas son 200 pavos me dolería bastante pues ya podemos llorar patina por favor oh my god oh my god vamos la estrategia del doble derecho a una izquierda we got it oye buenos trócolos tenemos aquí buenos trócolos pues mira sabéis que digo que me voy a sacar 800 pavos ya ya no 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 que no que no que no que luego siempre me pasa no voy a aguantar a ver si luego lo necesito sabes que pasa que como palme lo que me queda ojo eh vamos ganando pasta 463 125 785 o sea vamos ganando 200 pavos no está nada mal guacho o sea me debería de dar oh my god oh no quiero mirar no quiero mirar por favor que no sean dos viretas oh toma vamos me muero vamos ahí la ilusión del 2% oh my god os prometo que no la he visto he cerrado los ojos en el mejor momento bien tenemos 583 vamos ganando literalmente unos 350 limpios me los podría permitir la exclusive tiene que dar algo gordo tío la exclusive tiene que dar algo gordo la ha abierto bastante y no ha caído nada de verdad debería de dar no algo de 500 pavos pero algo rollo 100 podría dar por favor que es esto 129 bueno tampoco palma mucho esto es una vallaina esto es lamentable oh my god venga 18% por favor puede ser que en algún momento let's fucking go desert eagle sunset storm factory new bicharraco del inframundo bichaputorraco del inframundo para casa esta ni me la planteo para casa no no de verdad ni me la planteo ya está o sea podemos hacer putas locuras con lo que queda 1 por 2 a la derecha buah es que vaya trócolos de pepinos vaya pedazo de trócolos se va a pasar me duele el corazón de quererte tanto amigos que el destino decida donde va a caer esta vallaina ha sido izquierda bueno izquierda casi entero ¿sabes? porque cubre un 70% no me lo puedo creer latina por favor por favor por favor ok que apurador los sugrady que sacadita de trasto han llegado las tenemos confirmamos aceptamos confirmamos buena sacada el día de hoy lo que sí que puedo confirmar amigos es que alguna de estas 3 armas para todos aquellos que veáis ya el vídeo de junio alguna de estas 3 armas va a estar en el sorteo esta me parece un poco excesiva porque si meto esto ya luego hay que recortar de otros lados pero igual estas 2 sí que podría es que al fin y al cabo siempre hago un sorteo de 1000 pavos entonces si metemos 4 armas de 250 creo que queda repartido puede estar bien estas dos creo que puede estar bastante bien porque suman 500 entre las dos recuerdaos amigos que en la descripción del vídeo tenéis la página de skin club jugar por favor con responsabilidad días como hoy en los que las cajas te putean bastante menos una que nos ha dado bastante profit que ha sido la piece of luck la de la K47 Fizerpen todo parece que va de puta madre porque hace su grade todo ganas pero igual que hoy hemos ganado puede pasar la inversa que haga su grade y te vayas a la mierda así que espero que os haya molado si vais a depositar jugar con responsabilidad mayores de 18 años y por favor dinero que no necesitéis para comer o para cosas de la vida tío o sea que sea dinero literalmente que no os sirva para pasar un rato de risas sacaros un par de skin y disfrutarlas nos vemos adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!